Parece que la paciencia de Europa respecto a los fondos dados a España está llegando a su fin. Bruselas quiere saber en qué se están gastando los más de 30.000 millones de euros entregados a las arcas del Estado. Esta presión ha empujado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a reclamar con urgencia la información de ejecución de los fondos a las comunidades autónomas. Sin embargo, en vez de hacerlo a través de la herramienta de control prometida a Bruselas, la conocida como COFI, Montero ha pedido que le envíen esta información en formato Excel. Lo más grave de esta situación es que el Ejecutivo se comprometió a tener lista esta herramienta hace más de año y medio y ahora se arriesga a perder los recursos concebidos para mejorar el potencial de crecimiento. El tiempo ha pasado y España parece no ofrecer las soluciones que reclama Europa. De hecho, todas las alarmas saltaron el pasado 26 de septiembre, cuando un grupo de funcionarios de la Unión de Control y Evaluación del Departamento de Asuntos Económicos de la Comisión Europea llegó a nuestro país para realizar una auditoría combinada, con dos objetivos claros. Por un lado, comprobar el funcionamiento del sistema de gestión de los fondos y, por el otro, verificar si Sánchez ha cumplido con los hitos a los que se comprometió. La situación, por tanto, es que las comunidades no pueden volcar sus datos en la herramienta COFI hasta que el Gobierno no habilite ciertos sistemas para que las consejerías autonómicas puedan subir sus estadísticas. Esta situación provoca que un año y medio después se desconozcan las cifras de ejecución real de los fondos. No puede, por tanto, sorprender a nadie que el 78% de los empresarios consideren negativa o muy negativa la gestión de los fondos. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Pues intentar cambiar las reglas del juego introduciendo una enmienda de última hora en el reglamento que permite seguir recibiendo los fondos Next Generation, aunque el Gobierno incumpla sus compromisos con Bruselas. La excusa ahora es la crisis energética. Y el Gobierno, mientras tanto, sigue sin hacer los deberes.